Así hago, de repente yo, por no alcanzar y cocinar cosas doritas, solo cosas livianas, nomas cocino por apurado. Así tan se llena la barriga, con vaso de agua. Hola, bienvenidos en Nueva Vería. Hoy nos vamos a hacer choclo frito con arrozito. Nos damos así ensaladitas, huevitos. Este es otra comida rápida. Después de ocupar, tenemos ocupada, hacemos más ligero esto. Rápido, rápido para comer. Este choclito nos va a desgranar, ¿no? Rápido, rápido para comer. ya estoy desgranando ya mismo terminamos Taita Manuel está ahorita llegó y están queridos para hacer me da ganas de choclojetos apuri apuri ayuda ayuda ya acabo ya acabo mirándome estoy estando con mamá para comer yo mmm ya voy chocloch chocloch ahora voy a poner pelita para hacer chocloch ensalada licuita y chocloch 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 y chocloch y y voy voy a lavar chocloch y ya está lavadita ahora voy a poner tomate y limón ahora voy a poner tomate voy a poner voy a poner limoncito voy a poner un poquito de sal ya está chocloch ya está chocloch ya está chocloch voy a poner chocloch 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 con chocloch un chocloch un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así hago. De repente yo, por no alcanzar a cocinar cosas doritas, solo cosas livianas, nomás cocino por apurado. Así tan se llena la barriga. Un vaso de agua. Oigan, sentarán. Oigan, comer gentitas más. Comer hambre. Sí. Cuando estaba en tejinito, así trabajaba en tejino, no podíamos cocinar jato, así en cosas pesadas. Y nosotros por apurado que, ay, cocineros rapidito, si cocinamos huevitos así, le quisiera hacer cosas suaves, que cocinamos rapidito. Y ya no almas a rato. Y esta comidita preparamos hoy día. No hay más otra vez. Chao.